¿Qué pasa, Steve? Terminé con Mayra. Lo sé, la vi marcharse llorando. Me hizo sentir como un criminal. Comprende cómo me siento yo cuando trato de deshacerme de ti. ¿Qué quieres decir? Bueno, tú siempre paredes tan triste y desvalido que siento lástima por ti. Y siempre acabo pidiéndote disculpas. Y simplemente no entiendo por qué lo hago. Tú me quieres, ¿verdad? Steven. Mayra. Laura, necesitamos intimidad. ¿Te importaría volver a tu estúpida rifa? Os veré más tarde. Y si Dios quiere, mucho más tarde. Mayra, ¿te encuentras bien? No, Steve. Por favor, tienes que cambiar de opinión sobre lo de dejarme. He intentado vivir sin ti, pero es insoportable. Mayra, solo han pasado 20 minutos. Pero me han parecido dos años. Por favor, Steven, aceptame otra vez. Por favor, no me abandones. Basta, basta, basta. Mayra, basta. Estamos haciendo el ridículo. Todo el mundo nos está mirando. Disimula, disimula. Lo siento, pero yo no siento vergüenza cuando se trata de ti. Ahora escucha. Yo siento mucho haberte hecho sufrir. Nunca he querido herir tus sentimientos. Dios, eres un hombre tan noble. Bueno, lo he estado pensando. Y tal vez podamos seguir viéndonos. Pero solo ocasionalmente. No soporto herir tus sentimientos. Tú me quieres, ¿verdad? Está bien. Un nuevo plan. No es que yo te haya perseguido demasiado. Es que no te he perseguido lo suficiente. ¿Qué? Yo te quiero, mi precioso Steve Urkel, y no pararé hasta que seas mío. Mayra, por favor, no digas ni una palabra, guapo. Serás mío, aunque sea lo último que haga en mi vida. Pero... Pardillo. ¿Estás bien? No, no lo estoy. Se lo he dicho todo, Laura. Pero Mayra no acepta un no por respuesta. ¿Qué se puede hacer con alguien que está absolutamente obsesionado por uno? A mí no me preguntes. ¿Qué tal si lo discutimos de nadie? No. ¿Comida? ¿Desayuno? ¿Pellín? ¿Un café? ¿Un pastelillos? No. ¿Unas comillas? ¿Unas setas?